Parece que está nevando Pero en el infierno hace calor Aunque no se vea Cualquier ley corrupta amputa Cualquier posibilidad de vida Una acción que reacciona de otra agresión Y paga justo por pecador La voz que ahora me grita Y yo verán sobremojado Caerá la noche en mi ceja Y yo verán sobremojado Caerá, caerá Caerá la noche en mi teja Silencio Es un muro que yo pinte Los presos son el nudo de este pueblo El alimento un bien escaso y básico La opinión nos llega a retroceder Aullando Mis muertos a los muertos Ser cantas de comprensión La agresión es dolor Una guerra que no vino Y yo verán sobremojado Y yo verán sobremojado Caerá la noche en mi teja Y yo verán sobremojado Caerá, caerá, caerá la noche en mi teja No, ni esclavas ni sumisas no nos dominarán Violeta se verá la sierra de Montserrat Caen los humos sobre la ciudad Cristación nos presionarán El frío nos cana en los huesos Las brasas nacen del afecto Nos abrigan aunque siga lloviendo Vamos a volver a volver a recaer Hasta la eternidad del ser Agárrate a mi manita Y yo verán sobremojado Caerá la noche en mi teja Y yo verán sobremojado Caerá, caerá, caerá la noche en mi Y yo verán sobremojado Caerá la noche en mi teja Y yo verán sobremojado Caerá, caerá, caerá Caerá la noche en mi teja